Alerta por nuevo método de clonación de tarjetas en cajeros automáticos. Insertaban un chip para robar los datos de la banda magnética. Fuerte polémica por liberación de presos condenados por derechos humanos. Dos nuevos reos recibieron libertad condicional y más de 70 piden cumplir penas en sus domicilios. Casi un toque de queda para menores de edad propone implementar el alcalde de Quilpue. Afirma que se inspira en ley europea. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias. Comenzamos con una información bien preocupante. Carabineros descubrió una nueva técnica para clonar tarjetas desde los cajeros automáticos. Es imposible de detectar a simple vista, pero aún así hay una forma sencilla de protegerse. 22 millones de tarjetas circulando en Chile y un delito que no pasa de moda. Bandas criminales que proliferan y nuevas técnicas puestas a prueba. Esta vez se trata de un sofisticado sistema implantado por ciudadanos colombianos que se dedicaban a este tipo de ilícitos. Una lámina de aluminio que ingresaban en la ranura del cajero automático ha dosado a ella un imán y un micro skimmer con el cual captaban la información de las bandas magnéticas de las tarjetas. En paralelo instalaban un sensor de humo falso en el techo con una micro cámara para robar las claves de los usuarios. Son suspendidos con una serie de tarjetas clonadas y dinero en efectivo. Estas personas anteriormente habían procedido a clonar estas tarjetas y luego de esta clonación procedían el día ayer a efectuar lo que se llama vulgarmente en el ámbito el reventar. Reventar estas tarjetas en los comercios asociados. Justamente en la capital se han descubierto puntos donde es más fácil clonar tarjetas y posteriormente hacer uso de ellas y es ahí donde la policía está poniendo el ojo. En Santiago es propicio para cualquier delincuente, una comuna grande, dos millones y medio de personas nos visitan diariamente, 27 estaciones del metro. Es muy atractiva para cometer diferentes ilícitos. Particularmente nosotros tenemos una preocupación especial por los barrios comerciales. En Chile hay 13 millones de tarjetas bancarias y 9,4 millones de retail. Un 41% posee chip que sigue siendo el mecanismo menos vulnerable ante la delincuencia. Las tarjetas con chip son mucho más seguras que las bandas. Las tarjetas con chip no se pueden clonar, hay muy pocos los casos y depende de muchos factores, pero en general no se pueden clonar. Lo que se hace con el chip y con las tarjetas inalámbricas es obtener, sacar la información del chip para ir a comprar a la web. Los dos casos que se han dado es solamente en México y en Brasil. Y aunque es un método artesanal, el tapar la clave al momento de digitarla sigue siendo el más seguro autocuidado. Casi todos los meses cambio la clave. ¿Y usted sabe que la mejor forma de que no lo clonen su tarjeta es tapándola al momento de ingresar los cajeros? Sí, 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 sabió. ¿Y lo hace regularmente? No, no mucho, porque más lo hago, pago todo por transferencia, todo eso. Trato de tapar lo que más pueda. ¿Usted sabe que esa es la mejor técnica para evitar clonaciones? No sé si es la mejor, pero es lo que hago. Si yo solamente clono la banda de una tarjeta, me va a faltar siempre el PIN, que es como el segundo factor de autenticación para poder hacer compras. Por lo tanto, sigue siendo muy buena práctica tapar el teclado cuando yo estoy poniendo mi PIN, ya sea en el POS o en el ATM, y también tratar de hacer siempre compras con chip. Una banda de colombianos que se suma a otra de chilenos detenidos en la comuna del Bosque, donde también estaban usufructuando de la clonación. A partir del próximo año, Banco Santander habilitará el chip en el 100% de sus tarjetas, y otras entidades bancarias están estudiando mayor seguridad para los dispensadores de dinero, que ya vimos nuevamente son vulnerados, sin que el usuario pueda detectar que está siendo estafado. Ya sabe cómo protegerse. Vamos con otra noticia. El ginecólogo, acusado de abusar sexualmente de al menos seis pacientes, ya está en prisión, y su condena de cinco años y un día podría aumentar si es que se comprueban nuevas denuncias. Conversamos con una de las mujeres que lo acusa, y su relato estremece. Afirma que el médico intentó violarla en su consulta cuando tenía 15 años de edad. Este tipo me masturbaba, o sea, y después él quería hacer otra cosa y yo me di cuenta, y cuando me di cuenta él se asustó. ¿Se sacó su cinturón? Sí. Estabas paralizada. ¿Qué choc? 15 años. Tenía 15 años. Dramático relato valiente de una joven que cuando niña con solo 15 años vivió la experiencia más traumática de su vida, el hecho que marcó su adolescencia, ocurrido hace solo siete años, en un lugar que por esencia debió ser seguro, cometido según su relato por quien debía velar por su salud, su doctor, el hombre que abusó de su confianza, también de su cuerpo, como asegura. ¿Cuándo vuelve a saber a esta persona? En octubre del año 2017. ¿Cuándo lo viste? ¿Qué te pasó? Casi me muero. Esta imagen registrada en octubre del año pasado trajo todos los recuerdos. Carlos o Gabriel Cárcamo, Cárcamo. La de un hombre esposado, detenido. Su nombre, Carlos Cárcamo, quien por años había sido su ginecólogo, médico acusado de abusar sexualmente de varias pacientes. El hombre que se hacía llamar el Manos de Ángel por su delicadeza al tratar, la que jamás existió con muchas mujeres, que con él decidieron examinarse. Dos de ellas, en 2017, lo denunciaron, lo que provocó una condena de cinco años y un día de prisión, la que evitó fugándose de la justicia. ¿Un hombre brusco? No, un hombre sexualizado. No era brutal, no era agresivo. Cárcamo al fin enfrenta a la justicia, porque aunque trató de cambiar su aspecto, este martes, tras una intensa búsqueda, fue detenido por carabineros, luego que una transeúnte que lo vio en televisión lo reconociera en un banco y diera aviso a la policía. Por eso, el mal llamado Manos de Ángel, en esta jornada fue nuevamente formalizado, porque tras la condena, cuando nadie sabía de su paradero, otras cuatro denuncias surgieron de cuatro mujeres distintas, una de ellas, Camila, el nombre que protegerá la identidad de esta joven de 22 años, abusada según su relato, cuando tenía 15. El caso que de comprobarse, no solo ratificaría las malas prácticas de Cárcamo, también que es un abusador de menores. Tú generas una confianza, porque te trae lo más hermoso que tú puedes tener. Por eso Cárcamo se convirtió en el médico de Camila, porque con solo 14 años, ella se convirtió en madre y el ginecólogo la acompañó en ese complejo momento. De trato paternal, rápidamente se ganó la confianza de la niña y de su familia, tanta que Camila, sin problemas, comenzó a visitarlo sola en una consulta en la comuna de Providencia y en más de una ocasión, tres para ser exactos, porque su tratamiento anticonceptivo le provocó fuertes dolores que la obligaron a recurrir al doctor cuando ya tenía 15 años. Me acuerdo la incomodidad que a mí me generó, la estimulación que él le decía, yo te voy a estimular para que no te duela lo que te voy a hacer. Entonces sí... Una estimulación con una connotación sexual clara. Totalmente. Estamos hablando del clítoris, de cosas que tú decís, oye, yo con suerte me paso a llevar ahí y tú me estás toqueteando para estimularme, para que el examen no me duela. Perpleja Camila abandonó la consulta. Con muchas preguntas a las que no pudo responder, Cárcamo había sido su único ginecólogo y no tenía comparación y contar lo ocurrido por ningún motivo por la vergüenza. Por sus molestias, debió volver al lugar en dos ocasiones y los abusos, según cuenta, iban de menos a más. La tercera consulta sería la última porque fue la más traumática, la que no puede olvidar. Me hice ya tranquila, miré hacia el lado, empiezo a estimular, empiezo a estimular, estimular, estimular. A mí no me pasaba nada porque claramente yo ya estaba bien cómodo. Yo le decía, no, ya no, le dije, no, no, no me agrada, no, mejor haga lo que tenga que hacer y no, no haga eso. Ay, como que se enojo. Me dice ya, tranquila y mira para el lado nomás, sí, voy a terminar. Chica, me sometí. En un momento yo ya me empecé a desesperar porque ya de verdad era muy incómodo y me desesperé más cuando sentí el ruido del cinturón. ¿Que él se sacó su cinturón? Sí, sentí, yo creo que todos conocemos el ruido cuando uno se saca el cinturón, el sonido. Sentí cuando se bajó el cierre, en realidad se despejó el área y empecé a sentir no la misma presión que él hacía con sus dedos. Ahí fue cuando me desesperé. Sí, Cárcamo, según relato de Camila, quiso violarla, lo que no logró. La incomodidad de la niña y su molesta reacción, a pesar de su temor, provocó que todo quedara en un intento, que el médico cerrara su pantalón y se enojó. De mala forma le dijo, vístete para que te vayas pronto. Tres de las víctimas eran mayores de 18 años y había una que era mayor de 14 años. ¿Esto agrava entonces la causa? Siendo mayor de 14 años, mantiene la misma penalidad que fueran las adultas. Junto a Camila, otras tres mujeres denunciaron a Cárcamo por abusos sexuales agravados y reiterados cometidos en clínicas de las Condes y Providencia en los años 2012, 2013 y 2014, por lo que en esta jornada fue formalizado su forma de operar siempre la misma, muchas preguntas de connotación sexual que derivaban entre ocasiones indebidas, principalmente cuando se realizaban el examen Papa Nicolau. Efectivamente esto podría terminar en un juicio distinto, ¿no es cierto?, donde la pena arriesga una pena de cinco años y un día hacia arriba, podría ser entre 10 y 1 y 15 años dependiendo de lo que finalmente resuelva el tribunal. Por su primera condena, tras la denuncia de dos mujeres en 2017, por la que se fugó, Cárcamo fue trasladado a la expenitenciaría para comenzar a cumplir los cinco años y un día que quiso evadir. Cuando sucedió esto, yo te puedo decir que me vestí y me sentí tan extraña, me sentí con tanto miedo de encararlo y decirle oye, ¿qué me hiciste? o ¿qué me querías hacer? ¿Se lo pudiste decir? No. Estabas paralizada. Quedé en shock, porque ya lo otro era incómodo. 15 años. Tenía 15 años. Pasarían seis años y solo después de ver su rostro en televisión, Camila decidió contar su traumática experiencia, primero a su pololo, después se enfrentaría a sus padres. Trajo muchas consecuencias en tu vida de pareja. Demasiada. Lo sientes de repente al enfrentarte a un hombre. Sí, yo creo que en la seguridad yo no confío en nadie. A fines de 2017 acudió a la Fundación para la Confianza que la orientó en enero de este año. Entregó su declaración a la Fiscalía. A mí me humilló, abusó de mí y no digo que me cago en la vida, pero sí me atrancó un poco. Me dejó en stop, algo que no debería haber pasado nunca. Una experiencia que no debería ser mala, me la hizo, pero terrorífica. Dramático testimonio, muy valiente, una joven que con solo 22 años revivió ante la justicia la experiencia más traumática de su vida para que se termine en este tipo de situaciones, para que pague el responsable, condenado ya como un doctor abusador, un hombre que no respetó a sus pacientes, a diversas mujeres. Hechos ocurridos en su consulta médica en donde habría sido capaz incluso de violentar el cuerpo de una niña de 15 años. Vamos con otras informaciones. Dos condenados por violaciones a los derechos humanos. Presos en Punta Peuco recibieron el beneficio de la libertad condicional otorgado por la Corte Suprema. Se suman así a los otros cinco casos conocidos esta semana, lo que ha generado una fuerte polémica y la protesta de las organizaciones de familiares de las víctimas. Ya son siete los beneficiados por la Sala Penal de la Corte Suprema en fallos que en las últimas horas han otorgado libertad condicional a exuniformados condenados por delitos de lesa humanidad. Para las agrupaciones de familiares de las víctimas, un claro cambio de criterio en estos jueces. Dispuestos a liberar a los genocidas. La Corte Suprema chilena no solo ha cometido un descaro, no solo se hace cómplice de la impunidad, sino que lo que está haciendo hoy día es incumplir tratados internacionales. No voy a decir nada, no, no, el presidente que lo vea. El hecho de hacer justicia es una cosa muy difícil. Nunca he tenido, he podido tomar partido con una u otra posición. No hay nadie más respetuoso que yo del dolor ajeno y de los dolores ajenos, pero mi función es resultar. Hugo Dolmes ha sido uno de los precursores de la media precrición y de implementar impunidad a los criminales y dejando al desamparo de la justicia a las víctimas y los familiares. Hay otras 74 solicitudes pendientes como las que ya se han otorgado, mientras el presidente del máximo tribunal dice que este puede ser un cambio que se sostenga en el tiempo. ¿Vale decir que podría de alguna manera estar frente uno a una nueva doctrina de la Corte? No, no, yo creo que no es ni doctrina ni nada que pueda mantenerse. Es muy probable que si las situaciones se repitan las situaciones de hechos, por supuesto que lo más probable es que se aplique la misma decisión, pero no es una doctrina ni es una idea preconcebida ni una guía que vaya a tomar la Corte. Cada día tiene su afán. Para unos pacificación, para otros impunidad. El tema llegó hasta el Congreso Nacional donde algunos parlamentarios llegaron a plantear en extremo la destitución de jueces si es que siguen otorgando estos beneficios. Eso puede dar motivo para estudiar si es pertinente una acusación constitucional contra aquellos ministros que quieran saltarse normas internacionales en el derecho no pueden tener este tipo de beneficios. Tienen el perfecto derecho a hacerlo, tienen el perfecto derecho a hacerlo y... No temores. No, no, no. Nosotros cumplimos con nuestro deber y lo seguiremos cumpliendo. Suponer que la Corte Suprema va a actuar de acuerdo a los criterios de este gobierno o de otro gobierno. Me parece que falta el respeto a la Corte Suprema y me parece además profundamente erróneo politizar o intentar politizar lo que son las resoluciones o los fallos de la... en este caso de la Corte Suprema. Beneficios carcelarios que han llegado por ejemplo a cómplices o encubridores de emblemáticos casos como el secuestro del químico de la Dina Eugenio Berríos o la caravana de la muerte. El punto es que todos los ministros integrantes de la Corte Suprema tienen la obligación de respetar los estándares internacionales a los cuales el Estado de Chile está obligado porque son crímenes que atentan contra la condición del hombre. Por lo tanto agregar eslabones a una impunidad a una cadena impunida en un país que sufrió el exterminio es extremadamente peligroso y grave. Las agrupaciones de derechos humanos que se quejaron ante el máximo tribunal y dejaron una carta consideran una pésima señal que se une al proyecto de ley de carácter humanitario que enviará al gobierno para internos que presenten demencia senil o enfermedades terminales sostuvieron en el frontis del Palacio de Justicia que en cuatro de sus fallos fue unánime y categórico. Los que recibieron el beneficio podrían eventualmente desde este miércoles hacer uso de sus salidas. Hay opiniones divididas en Quilpue una polémica ordenanza prohibiría que los menores de 14 años deambulen por la calle a altas horas de la noche una especie de toque de queda importado desde Europa y que de aprobarse sería pionero aquí en Chile. ¿Qué dicen al respecto los jóvenes y sus papás? Quilpue sería la primera comuna del país en aplicar la medida idea que surgió del propio alcalde que propuso crear una ordenanza que restrinja la presencia de menores de 14 años en la vía pública a altas horas de la noche si no están acompañados de un adulto. Estamos conversando elaborando esta ordenanza viendo que no sea inconstitucional que responda a lo que son las leyes reales de hoy día del país pero creemos que es una muy buena idea que haya un control de estos niños porque los padres deben saber dónde están sus hijos. De aplicarse esta especie de toque de queda para menores de ser sorprendidos en la calle carabineros tendría la facultad para llevarlos a su domicilio o a la comisaría para ser retirados por sus padres. No puedo determinar si se puede o no se puede si no está dentro de la ley tanto juría o como alguna ordenanza municipal o decreto alcaldicio. Si no es una ordenanza municipal carabineros puede intervenir en ese caso? Sí, si está dentro de una ordenanza municipal el carabineros debe proceder de la manera que determine la norma. Por último lo dejan en la comisaría hasta el otro día y se lo entregan al Papa. Después de las 10 ya no se sabe quién anda en la calle ni qué es lo que le pueda pasar en la calle a ese menor de edad. Para mí no es una hora para que un niño de esa edad en la calle. Idea que divide a los jóvenes mientras unos apoyan la iniciativa otros creen que es exagerada y atenta contra sus derechos. Que venga así en una furgoneta y te diga no, no voy a estar acá cuántos años tenés y te reízo y no. Sería completamente absurdo yo creo. Si anda solo a esa edad obviamente tienen la autorización de los papás entonces encuentro que es muy exagerado que los carabineros lleguen para llevarlo a la casa. Yo encuentro que igual a esa edad como que uno ya es responsable de uno mismo como para andar solo en la calle. Aunque le hayan dado permiso vuelta para el... ¿Su seguridad? Sí. Uno de los 14 tiene conciencia pues sabe lo que es bueno y malo. ¿Les puede pasar algo? Sí, encuentro que está bien igual. Propuesta que se analizó en el Consejo de Seguridad Pública y se evaluará en el Departamento Jurídico para ver si es factible aplicarla. Si esta ordenanza no puede ser no puede ser constitucional yo espero que el Parlamento tome esta iniciativa y la desarrolle porque no solo la ciudad que el pueblo necesita sino que toda la ciudad es Chile. Medida que en países como Islandia han dado resultado para disminuir la delincuencia y deserción escolar entre los adolescentes ordenanza que en Quilpue por ahora es solo una idea pero que de ser aprobada podría cambiar los hábitos de los menores de 14 años para siempre. Este miércoles más de un millón de consumidores recibieron las esperadas 7 lucas del confort. En total serán más de 14 millones los beneficiados muchos de los cuales eso sí no se han inscrito aún para hacerlo para recibir estos 7 mil pesos un proceso al que aún le quedan pasos y se los contamos a continuación. Hace un año y medio que el país escuchaba hablar de las 7 lucas del confort pero recién hoy se transformaron en dinero constante y sonante. Un millón y medio de chilenos cuyos apellidos comienzan con las letras A y B fueron los primeros en recibir este dinero. El Banco Estado y las cajas vecinas tuvieron movimiento inusual los 7 mil pesos aparecieron vía cuenta Ruth y fueron miles los que llegaron a cobrar el dinero todos dicen que ya hace rato está más que gastado. Vas a revisar pero tampoco es que estuve así tan expectante la verdad. ¿Qué vas a hacer con los 7 mil pesos? No sé comprar pan una cervecita o algo. Llegó el momento cuando yo pensaba que se habían olvidado un poco de los 7 mil pesos pero hoy día las tenía depositadas me sirvieron para pagar una cuenta justamente así que la hice calzar con otro monto así que la ocupé en eso. Me depositaron las 7 lucas del confort y vamos a comprar pañales aunque no nos alcanza pero algo vamos a hacer. ¿Cuántos pañales te alcanzan con los 7 mil pesos? ¿Cuántos alcanzarán como 10 pañales? De los potenciales 14 millones de consumidores compensados casi 12 millones están inscritos sin problemas. El resto tiene plazo hasta el 30 de septiembre para anotarse en la página micompensación.cl Balance positivo. No hemos tenido noticias de personas que no lo hayan recibido a pesar de tener los instrumentos de pago. Este es un hito importante que es digno de estudio. Fíjate que yo estaba revisando la prensa internacional y en todos los países vecinos y en Europa están atentos porque dicen que es un caso inédito que en otros lados no se va no se da. Los que no se inscriban van a perder este derecho. Ahora, esto no significa que el dinero va a ir a las arcas de la empresa del Estado cuenta corriente del SENAC o las acciones de consumidores nada de eso. Ese dinero se va a computar como un remanente y en el mes de abril del próximo año se va a disponer la forma en la cual se van a entregar las personas más vulnerables en nuestro país. Aunque muchos ya definieron qué hacer con el dinero algunas organizaciones iniciaron campañas para captar las esperadas siete lucas. Fundación Las Rosas lanzó un portal con siete razones para ayudar a los 2.200 adultos mayores que se atienden en sus 29 centros. Puede ser la esperanza y la vida para un adulto mayor. Es mucho para él. Siete lucas para él puede ser la kinesiología que lo saca adelante de una postración. Es algo que le va a quedar que le va a permanecer. No es siete lucas fugaces sino que realmente le transforman la vida a alguien. De aquí en adelante todos los mayores de 18 años que se inscriban recibirán sus 7.000 pesos 15 días después de anotarse en micompensación.cl Bueno, pero si aún tiene dudas sobre cómo y cuándo recibirá los 7.000 pesos por la colusión del papel TISU según el banco por ejemplo o la fecha en que se inscribió en nuestro portal de noticias 24horas.cl encuentra toda esa información que necesita respecto de esta compensación. Entre los lápices goma de borrar sacapuntas una niña de 7 años tenía en su estuche 22 gramos de cocaína estaba jugando con ella junto a un compañero de segundo básico cuando la profesora se dio cuenta la pequeña dijo que con eso su mamá le iba a comprar un regalo del día del niño. Descuido de los objetos personales despreocupación por lo que toman los hijos y lo llevan en sus mochilas al colegio o decisión de un adulto de guardar en las pertenencias de los niños sustancias peligrosas ¿qué pudo haber ocurrido en el caso de una niña de 7 años que al interior de su estuche de lápices llevaba 22 gramos de clorhidrato de cocaína? La menor mientras se encontraba en este establecimiento tuvo una especie de juego con otro compañero en el cual fue sorprendida por la profesora jefe de estas menores y le consultó a la niña por esta sustancia que ella portaba en través de su especie y ella inocentemente cuenta que es de su madre Inocencia de ella y sus compañeros que los expuso incluso a la muerte en el caso de que hubiesen abierto y consumido la droga El colegio dio cuenta de esta situación a su madre la cual se apersonó en este establecimiento y procedió a ser detenida por los detectives de esta unidad Y así rápidamente los apoderados del colegio de la comuna de Renca fueron alertados Creo que es responsabilidad a los padres ahora es preocupante porque que los niños de tan corta edad empiecen a ver esas cosas eso es lo más grave de esto Tampoco sabe que traen en la mochila los niños desde la casa entonces la seguridad yo encuentro que ya no es la misma de antes La niña dijo que era de la mamá que era porque le iba a comprar un regalo para el día del niño ¿Y ya le iba a comprar un regalo para el día del niño o con eso le iba a comprar Con eso le iba a comprar un regalo para el día del niño Esa fue la excusa que dijo la niña Esa explicación entregada por la niña sobre la supuesta venta de la droga generó un allanamiento voluntario a la casa de la madre una mujer de 25 años que vive con sus padres En el lugar se encontró un arma y municiones La fiscalía decidió formalizar a la mujer por microtráfico y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones Se determinaron medidas cautelares en contra de la imputada por de pronto se le obliga a hacer abandono del hogar que compartía digamos con esta menor sin perjuicio de lo que el juzgado de familia que entiendo yo ya desarrolla una causa en relación a la situación de protección o de vulneración de derechos de la menor En definitiva ella no puede estar en el mismo domicilio que la menor Evidentemente La subsecretaría de prevención del delito también tomó conocimiento del tema y de inmediato activó su programa LASOS para intervenir en el entorno familiar ya que por ejemplo el padre de la niña está en la cárcel por homicidio Generando habilidades parentales y también buscando la forma de generar una nueva conducción en la vida de una persona que por el solo hecho de nacer donde nace es vulnerable a tener una carrera delictual Hoy día hay un montón de factores que nos permiten dar ese acompañamiento En el día de hoy la pequeña que está al cuidado de sus abuelos maternos no fue al colegio su madre que no tiene causas anteriores quedó con arresto domiciliario total en una casa distinta a la de su hija arriesga una pena que se inicia a los 541 días de presidio por el delito de microtráfico de cocaína Los vecinos sintieron el ruido del impacto y luego encontraron en la calle a dos hombres en extrema gravedad minutos antes un vehículo los había arrollado y después escapado sin ayudar los hombres murieron y el conductor fue detenido minutos después sin licencia de conducir identificándose como carabinero y diciendo que había chocado con una barrera de contención que no respeta nada aquí nada nada aquí no hay respeto ningún vehículo nada nada ni colectivo ni camiones ni las micros no hay respeto Cristian Cariquet y Domenico Catalán con padres y amigos perdieron la vida en fracción de segundos frena con su freno de mano hace un trompo y se da la fuga por brisas del río hacia abajo como alguien no puede prestar ayuda a las personas por la magnitud que disparó a uno de los muchachos yo creo que a unos 80 90 kilómetros por hora por lo bajo ni siquiera se intentó parar una 10 de la madrugada Carrascal y Aníbal Pérez San Martín arrolló a estos dos hombres y huyó ¿por qué? si era funcionario de carabinero ¿por qué no le prestó ayuda? este miércoles el que era carabinero de Cerrillos con dos años de servicio fue formalizado por manejar bajo la influencia del alcohol sin licencia de conducir y protagonizar un accidente con resultado de muerte el ex funcionario quedó en libertad con arresto domiciliario total y se dio 120 días de plazo para la investigación horas antes eso sí su hoy ex institución tomó medidas un conducta que el carabinero no acepta y toma las medidas de forma inmediata y este caso fue dado de baja de la fila de institución cristian cariquedo de 43 y domenico zúñiga de 49 eran conocidos y queridos en el barrio de quinta normal la cuadra donde fueron arrollados según sus vecinos siempre ha sido un peligro porque a pesar de haber una señalética que advierte que peatones cruzan en la zona nadie respeta la velocidad yo recién pasé y yo le hago los gallos fíjense fíjense no respetan nada aquí viene de por allá las señalizaciones que tienen que empezar a disminuir la velocidad pero no lo hacen entonces uno se arriesga que pase cualquier accidente accidente yo creo que van a seguir pasando y las leyes no van a cambiar brisas del río con carrascal las calles que por largo tiempo son miradas con temor por los vecinos los accidentes no cesan este miércoles cristian y domenico murieron sin ser ni siquiera auxiliados por quien los atropelló pocas veces sucede que no haya víctimas fatales en un accidente como el que sufrió ayer un avión de Aeroméxico el aparato iniciaba su despelle desde el aeropuerto de Durango rumbo a Ciudad de México pero según determinaron las autoridades una fuerte ráfaga de viento lo hizo descender bruscamente perdiendo sus dos motores el avión se estrelló de manera horizontal en un sitio eriazo sus 103 ocupantes alcanzaron a ponerse a salvo antes de que el fuselaje quedara envuelto en llamas se aceleró el avión para despegar y se elevó se elevó sí pero entramos en una lluvia muy fuerte y el avión se cayó ni ella ni las otras 102 personas a bordo de este avión con destino a Ciudad de México podían creer lo que estaban viviendo acababan de escapar de una aeronave que cayó casi apenas despegar en el aeropuerto internacional de Durango se arrastró 300 metros fuera de la pista y se llenó de fuego y humo todos queríamos salir estábamos desesperados porque nos estábamos ahogando por eso no les importó si había que saltar entre las llamas no hubo tiempo de esperar a los servicios de emergencia y esa rapidez los hizo protagonistas de lo que ahora muchos llaman el milagro de Durango 92 adultos 9 niños y 2 guaguas sobrevivientes la aeronave tras levantar el vuelo repentinamente fue afectada por una ráfaga de viento que la hizo descender bruscamente y tocar tierra con el ala izquierda desprendiéndose los dos motores del mismo 80 personas fueron atendidas en centros hospitalarios la mayoría con lesiones leves los heridos de mayor gravedad una niña con quemaduras en un cuarto de su cuerpo y el piloto que tuvo que ser sometido a una cirugía de columna se desconocen las causas precisas del accidente de este embrior es 190 con 10 años de antigüedad y perteneciente a la filial de la prestigiosa aerolínea Aeroméxico pero los expertos se apuntan a un fenómeno meteorológico llamado Winshare ¿qué es el Winshare? es un cambio abrupto en la intensidad y dirección del viento por lo tanto ese cambio abrupto del viento tiende a sacar el avión de su curso ¿no es cierto? produciendo cierta inestabilidad por decirlo de alguna forma ahora los aviones están diseñados para soportar ráfagas de viento bastante fuerte por lo tanto me parece a mí lógico de que efectivamente de ahí había algún elemento mecánico por ejemplo una falla de motor o algo similar que hubiese que hubiese incidido en este desenlace desenlace que algunos grabaron con sus celulares y que de no haber sido porque la tripulación y los pasajeros siguieron al pie de la letra las instrucciones de seguridad que se entregan antes del despegue podría haber terminado en una tragedia fatal fue una noche triste para la salud pública así reaccionó el ministro de salud precisamente tras el reportaje de informe especial que mostró el drama que viven miles de personas en las listas de espera de los hospitales se investiga manipulación de registro fraude al fisco y malversación de fondos y ante las graves denuncias el gobierno anunció que vienen cambios hasta sus últimos días yo estaba contenta que decía cuando me llegue la hora para operarme me van a operar y me voy a mejorar la mamá de Isabel era optimista porque su dolencia no era de las más complejas esperaba operarse de cálculos en la vesícula se fue con esa ilusión ella hasta sus últimos días pensando que le iba a llegar la hora para operarse pero esa hora esa tan anhelada fecha para entrar al quirófano nunca llegó pese a las indicaciones del médico la diagnosticó le dieron su hoja para que le ingresaran a la lista de espera para hacer la cirugía pero la encargada nunca la ingresó y porque no ingresó a la lista porque no si su médico así lo estaba ordenando esa negligencia fue la que investigó informe especial en los hospitales públicos con énfasis en el regional de Rancagua hubo maldad negligencia o solo un bastardo interés monetario en los jefes del servicio de salud de O'Kiggins se eliminaban se sacaban personas directamente de esta lista de espera esto es son personas que nunca existieron para el sistema de salud para el registro nacional de listas de espera por una parte y por el otro lado se falseaban en el caso de la enfermedad G se exceptuaban falsamente a las personas todo al parecer para cumplir metas ganar bonos y aparecer como un recinto ejemplar la mayoría de los hospitales con un alto nivel de cumplimiento en las listas de espera el de Rancagua con un sorprendente 100% aunque la realidad es otra y la fiscalía de esa zona lo investiga hay datos concretos de la investigación que hablan precisamente de más de 30.000 fichas pacientes personas que fueron sacados derechamente de la lista de espera estos son en relación al no-ges además de eso se encontraron en cajones precisamente 2.000 fichas personas 2.000 personas que no fueron atendidas que fueron sacadas de la lista de espera que no forman parte de la base de datos sobre la cual se calcula el cumplimiento y el incumplimiento y que hacen en definitiva nuestro concepto de que el resultado final sea falso las garantías tenían que estar en cero jocelyn Chávez siempre decía que si no se cumplía esa meta nos iban a echar a todos por miedo a perder el empleo nos aseguramos de no tener nunca una garantía vencida nos decían que no podíamos tener garantías incumplidas porque habían bonos de cumplimiento comprometidos para los directivos revuelo en Rancagua por la frialdad de algunos profesionales pero en medio de falsificaciones y prácticas éticamente cuestionables otros simplemente seguían esperando como Ana María le apasionaba la cocina pero un cáncer gástrico grado 2 acabó con la vida de Ana María ella es una de las 16 personas que fallecieron esperando una operación en Rancagua y que la fiscalía investiga con el reportaje de anoche se revivieron emociones tuvieron respuestas a muchas de sus dudas horrible del hecho de las metas que ellos cumplían de que dejaban a las personas de lado de que también muchas veces a mi mamá me dijeron que ya la mamá ya no se podía hacer nada con ella le enviaron información para no ingresar a la lista de espera de prestaciones GES su madre falleció de cáncer gástrico cáncer gástrico y eso está en el auge sí ¿le avisaron alguna vez? ¿le comentaron? no no solamente que tenía que pedir auxilio ayuda ya y comprarle lo antes posible los medicamentos la historia es parecida a la que vimos anoche pero las irregularidades no son solo en el hospital de Rancagua porque la Contraloría auditó 27 hospitales de Chile en todos encontramos problemas en todos hay problemas desde el punto de vista de que no está claro por qué razón una persona se mantiene en esa situación de limbo en que se prorroga su garantía y no recibe la prestación o cómo se prioriza la lista de espera el reportaje de ayer la cuenta de una realidad que se venía arrastrando fue una noche triste para la salud pública ayer constatar toda la población lo que está ocurriendo y ante esa realidad el ministro anunció un nuevo mecanismo para la gestión de las listas de espera a poco tiempo más les vamos a presentar a la ciudadanía que ellos van a poder mirar su registro en las páginas que vamos a tener para esos objetos y nadie va a poder moverlo y si alguien los modifica ellos van a tener cómo apelar a ellos sería un registro más expedito y transparente con acceso para toda la ciudadanía por un lado las listas de espera y por otro una confusa relación entre profesionales contratados por los hospitales que además prestaban servicios en sociedades médicas la sociedad médica obviamente es un conflicto de intereses y eso se caracteriza normalmente aquí en todas partes como corrupción es lo mismo que si yo como contralor formase una sociedad de abogados y algunas horas al día le prestase servicios por esa sociedad a la contraloría eso está prohibido en el ordenamiento jurídico chileno médicos que por ejemplo no prestaban servicios en la mañana porque en la tarde podían cobrar más caro siendo una sociedad médica eso también lo investiga el ministerio público y si se produce porque esta persona en la tarde gana más plata por la misma operación que haberla hecho en la mañana ya encontramos que hay alguien que le está sacando fondo al estado posible fraude al fisco y una evidente falta de ética de los médicos una crisis administrativa pero también una de carácter moral aquellos incentivos que van distorsionando la práctica sanitaria es parte quizá de la punta de un sistema sanitario que es perverso que no solamente tiene conflictividad en la ética de los médicos sino que también en la ética de la sociedad en el MISAL anunciaron que las sociedades médicas como tal dejarán de existir para el 2018 eso no va a existir y yo he dado instrucciones claras y precisas que los contratos se hacen con los médicos si él gana un sueldo ese pago por ese mismo acto médico no puede tener un valor superior entonces de esa manera nosotros vamos a modificar esta situación de raíz fichas en vez de personas bonos en vez de salvar vidas la cruda realidad de los hospitales públicos y de chilenos que murieron esperando ya no será más la isla de Pascua con el proyecto firmado por el presidente Sebastián Piñera pasará a llamarse oficialmente ahora en todos los documentos Rapanui hoy debutó además la nueva política que establece un máximo de permanencia de 30 días en la isla para los turistas con una isla completamente oscura así fue recibido el presidente de la república Sebastián Piñera en un inesperado corte de luz en el que el jefe de estado puso las flores de bienvenida hasta en sus brazos para que no le taparan la visión visita en la que tras años de peticiones el presidente de la república puso suma urgencia a la iniciativa parlamentaria que retoma la tradición ancestral y cambia el nombre de la isla de Pascua por el de Rapanui hoy día queremos hacer un acto de reconocimiento histórico con lo cual reflejamos su historia su tradición maravillosa milenaria mágica y también el hecho de que el nombre de isla de Pascua el día que se celebra la Pascua tiene un reconocimiento muy importante en el mundo entero todo justo el mismo día en que entra en vigencia la ley de regulación y residencia en Rapanui desde el primero de agosto los turistas podrán visitar la zona por un máximo de 30 días y deberán presentar su reserva en un lugar inscrito en Cernatur además de mostrar sus pasajes intransferibles de ida y regreso mi hijita no conocía el otro tema así que es la primera vez que estoy acá nos entregaron nuestra ficha la llenamos teníamos los datos de donde nos íbamos a quedar así que no de un problema ellos son los que quedan con todos nuestros residuos y lo que usamos acá así que me parece bien un control que pone derechos y deberes a residentes y visitantes y que pretende terminar con el crecimiento explosivo en la isla que pasó de 3.791 habitantes en 2002 a 7.750 residentes en 2017 siempre se quedan debiendo un poco de información los procesos deberían tomar más tiempo para tener mayor penetración en la población y algo que no ocurre a nivel nacional y tampoco ocurrió acá así que faltó por ahí estamos creando una página web que la vamos a promover en el mundo entero que va a explicar claramente las maravillas de la isla y al mismo tiempo explicando los términos de esta nueva ley porque mire esta es una isla que vive del turismo pero para que viva para siempre el turismo tenemos que saber cuidarla y que haya un turismo respetuoso así culmina una nueva girada del presidente de la república esta vez dando el puntapié inicial a la nueva legislación en Rapanui donde lo que se busca es justamente cuidar el patrimonio de este lugar desde el mirador del Tajay en Rapanui este fue el informe de Carlos Chávez en las imágenes y Cintia Rubio 24 horas le pusieron el correcaminos pero a diferencia del monito animado no da nada de risa es un adolescente de 14 años que roba con una rapidez insólita en locales comerciales de Maipú en su último atraco se demoró apenas 12 segundos fueron 12 segundos de terror para unos pequeños comerciantes de Maipú su protagonista es el conocido correcaminos eran las 7 de la tarde recién había oscurecido no llegó solo y no es la primera vez es la cuarta violentísima porque llegan acá entra uno a cada lado con pistola y cuchillo y de repente aparece el tipo y me coloca la cuchilla en la cabeza cada uno entró por accesos diferentes las cámaras captaron al más violento y joven el correcaminos de tan solo 14 años según la investigación preliminar de carabineros y él ya con 14 años vuelvo a decir es repetitivo pero 14 años imagínate lo que pasa para el futuro es gente del sector entonces uno dice que es lamentable tener acá unos vecinos y que nos vengan a asaltar ellos mismos al adolescente no le importó la presencia de una niña de solo 9 años que jugaba con su teléfono amenazó en todo momento con su arma de fuego solo quería el dinero y nos apuntó estaba con mi nieta y eso fue lo peor de todo estar con un niño y no le importó nada entonces cuando pasó esto usted protegió a su a mi nieta si la saqué yo la saqué y la puse hacia mi cuerpo Alicia tiene un pequeño almacén a solo metros del local afectado debe cerrar antes de las 7 de la tarde ha sido testigo de todos los robos somos gente humilde con unos negocios pequeños los vienen a asaltar y son parece que son los mismos jóvenes de siempre que andan por aquí dos a veces andan tres tres de esos jóvenes no son los únicos han robado tres veces en este local de comida china con el arma directamente a mi jefe lo apuntó y le dijo que no se mueva y que entregara todo lo que tiene nadie sabe qué hacer con el correcaminos la policía lo tiene identificado trabajan en su captura pero los vecinos están preocupados sigue libre dicen que en 12 segundos poco y nada pueden hacer y lo peor si confirman que solo tiene 14 años no esperan una sanción que lo saque definitivamente del delito Paola Luxich Fontbona hermana del empresario andrónico Luxich y una de las mujeres más ricas de Chile fue víctima del cuento del tío los delincuentes engañaron a su asesora del hogar y robaron dos cajas fuertes que contenían relojes joyas y otros objetos de valor mediante una estafa telefónica un hombre y una mujer le pidieron a la asesora del hogar que entregara especies de valor simulando ser trabajadores de una de las empresas familiares así esta mujer permitió el ingreso de los delincuentes a la casa ubicada en la comuna de las Condes y se llevaron entonces estas cajas fuertes preliminarmente se estimó el monto de los sustraídos en más de 80 millones de pesos habría recibido un llamado telefónico por parte de un sujeto que se hizo pasar por un trabajador de la empresa de su jefe directo y solicitándole diversas especies y joyas las cuales habrían sido retiradas del lugar por un sujeto de sexo masculino y una mujer la verdad es que la gente sigue cayendo en el cuento del tío más o menos tenemos hoy día un cuento del tío al día o sea llevamos 170 en lo que va corrido el año es un aumento del 20% respecto del año pasado vamos con noticias internacionales nicolás maduro admitió por primera vez la responsabilidad de su gobierno en la profunda crisis que atraviesa venezuela durante el último congreso de su partido reconoció que los modelos productivos que implementó su administración han fracasado son medidas de guerra para proteger a un pueblo sometido a la guerra económica de una burguesía y de un imperialismo que cree que lo puede arrodillar no podrán con nosotros durante su mandato ha sido una constante escuchar a nicolás maduro culpar a sus enemigos externos e internos de la crisis económica que golpea venezuela una estrategia que esta semana parece estar dando un giro tras unas declaraciones que descolocaron a varios los modelos productivos que hasta ahora hemos ensayado han fracasado y la responsabilidad es nuestra es mía es mía es tuya en el último congreso del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela por primera vez Maduro asumió su responsabilidad y reconoció que el modelo de producción que implantó su gobierno fracasó y si el imperialismo estadounidense es foco habitual de sus dardos a la hora de explicar la crisis ahora sus palabras presentan un matiz en comparación a sus discursos anteriores no me ven lloriqueando frente al imperialismo que nos agreda nos toca a nosotros producir con agresión o sin agresión yo lo que quiero es soluciones compañeros ministros ministras vicepresidentes soluciones compañeros congresistas del Partido Socialista Unido de Venezuela algunos atribuyen esas palabras a un intento por mitigar el desprestigio que enfrenta su gobierno ante la comunidad internacional justo después de haber tomado medidas con las que pretende mejorar la compleja situación económica entre ellas suprimir cinco ceros al Bolívar un escenario que continúa empeorando con una proyección de una hiperinflación de cerca de un millón por ciento para este año y el mismo Maduro reconoció que se necesitarán años para poder recuperar la estabilidad reportajes 24 quizá a usted no le gustan le dan nervio quizás cada vez que los ve trata de matarlos pero es mejor que lo piense dos veces los insectos son los verdaderos dueños de nuestro planeta si bien claro algunos transmiten enfermedades otros permiten que crezcan los alimentos degradan la basura y algunos se están convirtiendo en el mejor aliado de los carabineros mire se calcula que entre el 70 y el 85% de los seres vivos de la tierra son insectos los insectos son un grupo poco carismático pero son muy importantes a nivel mundial los insectos son más beneficiosos que perjudiciales y lo que pasa es que tenemos que saber convivir con ellos los aplastamos los pisamos los fumigamos incluso los electrocutamos en general cada vez que los vemos los maltratamos pero lo que usted no sabe es que muchos insectos son nuestros socios ellos forman parte de un mundo misterioso que este hombre conoce a la perfección por eso Aaron Jara es conocido como el señor de los insectos yo creo que el común de la gente siempre un insecto tiende a ser como un estorbo ¿qué tiene que ver un carabinero con los bichos? se preguntará usted la verdad es que son los primeros que llegan a una escena de crimen para nosotros los investigadores forenses son nuestros aliados ni el más astuto de los criminales puede contra ellos hablamos de los insectos y en especial hay una familia de ellos que se ha convertido en un aliado muy especial de carabineros hablamos de las moscas mientras todo el mundo las desprecia Aaron trabaja con ellas se estima que por cada persona hay 17 millones de moscas los dipteros tienen un olfato tan potente que se demoran menos de un minuto en detectar un asesinato y lo mejor de todo es que las moscas no mienten ellas pueden responder muchas interrogantes como por ejemplo si cuánto tiempo ya una persona fallecía el intervalo posmorte determinarse un cadáver realmente falleció en el lugar donde fue encontrado o fue trasladado a esta zona para ocultarlo también la presencia de algún tipo de sustancias tóxicas estos insectos han ayudado a resolver cientos de casos ¿cuáles? homicidios como el de Hans Pozo el 2006 o la muerte de una estudiante de enfermería el 2010 en Antofagasta el cuerpo de Cecilia Julio Volados fue encontrado en el desierto de Atacama llevaba casi un mes desaparecida se pudo establecer que la estudiante de enfermería había fallecido en la ciudad y no en el lugar donde fue encontrada debido a que se encontraron dentro de la evidencia entomológica se encontraron ocuparios de copiomía macilaria es decir una especie de mosca que solo vive en las ciudades se le dio su antecedente a los investigadores para que empezaran a buscar el lugar donde habría ocurrido el crimen pero no todo tiene que ver con homicidios las moscas fueron clave para entender las causas del mega incendio que arrasó con varios cerros en Valparaíso el año 2014 15 muertos 12 mil damnificados y 3 mil viviendas arrasadas la policía buscaba a los responsables pero surgió una hipótesis inesperada un pájaro se habría electrocutado sobre cables de alta tensión el suboficial Jara tuvo que examinar su cuerpo bueno se hicieron pericia y no se terminó la presencia de larva ni huevo de mosca lo cual indicaba de que esta ave era coetaña cierto con el inicio del fuego Aarón ha estudiado más de 15 tipos de moscas para él son sus mejores amigas aunque para el común de la gente solo son sinónimo de infecciones hay una mosca que se cayó a la sopa hay una mosca que se puede ahogar pero estos insectos hacen mucho más que nadar en las sopas ellos son los que degradan la materia ¿qué pasa si los insectos no se encuentran en nuestro planeta? De partida casi no habría comida 3 de cada 4 cucharadas de alimentos se los debemos a ellos incluso uno que pocos se imaginan Un alimento clásico y unícono es el chocolate no tendríamos chocolate el chocolate es un árbol que tiene una polinización estrictamente entomológica o sea depende de una mosca para que se produzca chocolate Pero volvamos a los insectos detectives y ojo porque la lista es variada Los insectos con los que más trabajamos en primer lugar se encuentran las moscas luego vienen los poliópteros las polillas las hormigas las avispas y por último los ácaros Hace 12 años que Aarón trabaja como entomólogo forense sus hallazgos son cada vez más certeros por eso cuando carabineros descubre un crimen mortal analizamos proyectiles balísticos huellas dactilares sangre semen pelos y ahora insectos si bien son pequeños su aporte es gigante una larva o una pupa pueden ser cruciales para resolver un misterio en casos emblemáticos de cadáveres que se han encontrado en un determinado lugar y solo los entomólogos forense han determinado que esa persona no murió en ese lugar sino que murió a miles de kilómetros de distancia y eso cambia radicalmente la investigación y finalmente los resultados es que no hay forma de evitarlos si un ser vivo muere ellos son los primeros en llegar a la escena del crimen sus sentidos son tan agudos que huelen la muerte los insectos difícilmente los vamos a poder engañar porque pienso y creo que el delincuente no está preocupado de ellos entonces al cometer el delito él va a cometer su delito va a matar a una persona y la va a ocultar o la va a bajar de cualquier lugar pero no se está preocupando si llegó o no llegó una mosca nadie escapa de ellas en cada ojo tienen 4000 lentes visión omnidireccional pero su mejor herramienta es el olfato un asesino podrá esconder el cuerpo de la policía pero nunca de las moscas la mosca tiene la particularidad que puede en forma coloquial podemos decirlo que se puede desinflar un poco y así traspasar una rendija de poca dimensión y si ellas no pueden pasar si lo harán sus larvas incluso a través del cierre de una maleta ellas siempre llegan a su objetivo cuando hay un cadáver el cadáver va siendo invadido por escuadrones de la muerte se llaman y no hablamos solo de las moscas también están los escarabajos y las polillas a veces incluso las mariposas y ya que hablamos de ellas otro dato a las mariposas se les gusta tanto la fruta que a veces producto de la fermentación terminan borrachas es que el mundo de los insectos está lleno de detalles curiosos Aarón trabaja rodeado de ellos nunca deja de sorprenderse a mi los insectos tienen una motivación especial porque todo tiene como algo extra por ejemplo las abejas si no fuera por ellas casi no habrían frutas ni verduras tampoco miel la miel es un regurgito es un vómito de las abejas eso no es muy bueno porque ahora los niños no van a comer miel y la miel es extraordinaria para solucionar problemas como el que yo tengo ahora en la garganta suena desagradable pero es cierto en muchos casos los insectos son los que se encargan del trabajo sucio ellos se encargan también de descomponer algunos animales por ejemplo las moscas y los escarabajos se encargan de reducir el número de estiércol lo procesan sus larvas se las comen y eso evita que eso se vaya acumulando y de esa manera mantienen entre comillas limpios los ecosistemas tal cual las moscas y los escarabajos son el equipo de limpieza más potente que ha fabricado la naturaleza por algo los egipcios tienen el escarabajo sagrado y el escarabajo sagrado es un caquero que es lo que hace pesca las fuentes de infección que en este caso son las fecas las introduce en la tierra las hace desaparecer primero que nada y además las incorpora como fertilizante al suelo así como algunos causan enfermedades otros son cruciales para prevenir infecciones hace 12 años que los insectos son la mejor evidencia para este entomólogo su primer caso el asesinato de un joven llamado Hans Pozo en marzo de 2006 comenzaron a aparecer partes de su cuerpo la policía no podía encontrar al asesino pero todo cambió cuando Aaron estudió los insectos del cuerpo y se percató de que se habían desarrollado pero se había producido como un estancamiento en su desarrollo una pausa eso nos llama la atención porque con las temperaturas que existían ya deberíamos tener una etapa más desarrollada lo cual nos hace presumir de que estas partes estaban ocultas en algún tipo de refrigerador era la pieza que faltaba uno de los sospechosos era Jorge Martínez dueño de una heladería y fueron los insectos los que aportaron la prueba definitiva el delincuente lo único que quiere o necesita es deshacerse del cuerpo entonces difícilmente vamos a poder engañar a un insecto actualmente el suboficial Jara recibe muestras desde todo Chile en cada caso los insectos le cuentan una historia distinta para él el mejor amigo del hombre no tiene cuatro patas tiene seis u ocho para que vea este uno de agosto agotamos en el mundo los recursos naturales disponibles para todo el 2018 es decir la humanidad gastó más rápido los ecosistemas de lo que estos tardan en regenerarse a partir de hoy entonces estamos pidiendo prestado al 2019 y lo preocupante es que Chile es uno de los países que más deuda tiene con el planeta comemos consumimos agua nos movilizamos y construimos con la certeza de que los productos que nos entrega la naturaleza se regenerarán con la misma velocidad con que nos aprovechamos de ellos pero la evidencia científica muestra que estamos en un gran error la tierra entró en un llamado sobre giro es decir los recursos de la naturaleza no alcanzan a renovarse en un año y para muestra un botón así luce la principal represa de agua de Ciudad del Cabo cada hora que pasa se acerca más el momento en que de las cañerías no salga gota alguna de agua la laguna de Culeo se secó por completo en términos en términos simples nos comemos los recursos naturales más rápido de lo que la propia naturaleza tarda en regenerarlos un recurso natural en este caso como el agua puede llegar a ser sobre girado el desbalance entre lo que consumimos y lo que el sistema naturalmente puede ir regenerando sequía extrema en Sudáfrica pueblos con fibra óptica pero sin agua potable en Perú bosques arrasados el petróleo como principal fuente energética o una isla de plástico en pleno océano así luciría Machu Picchu nuestra isla de Pascua el Cristo Redentor de Río de Janeiro o la Torre Eiffel si el sobregiro de la tierra continúa al ritmo actual de hecho solo hasta el día de hoy nos alcanzaría en Chile con los recursos que nos entrega la naturaleza si lo lleváramos a un reloj tendríamos cinco meses de sobregiro el acuerdo desde la comunidad científica es que existe efectivamente un agotamiento de los recursos de la manera en la que los estamos extrayendo o sea producimos mucho menos de lo que ocupamos el agua usada en la minería la deforestación el gasto indiscriminado de energía eléctrica en cada hogar nos tiene totalmente al debe si todos en el mundo fuésemos como los chilenos necesitaríamos los recursos naturales de 2,3 planetas tierra para poder asegurar nuestra supervivencia estamos dentro de los países que más recursos naturales gastan o malgastan el primero es Catar quien podría autosustentarse solo en los meses de enero y febrero de cada año y si viviéramos como en Catar necesitaríamos los recursos de más de 9 planetas tierras para sobrevivir una huella ecológica tan profunda como preocupante en Chile la laguna Culeo la del Peral entre otras nos tienen con la cuenta en contra hace poco pasó con la laguna de Culeo un recurso finito que es el agua subterránea un recurso que fue explotado de una manera más rápida de lo que era capaz de regenerarse la tendencia global es que se están agotando no sé si es mañana o en 15 años más la comunidad científica ya habla de la época antropocena es decir que el humano está dejando una huella tan profunda que ha invadido todos los espacios de la naturaleza hemos llegado a un consumo récord de los recursos naturales que de seguir a esta velocidad lo más seguro es que algún día desaparezcan 24 horas deportes ¿qué tal? muy buenas noches ya podríamos decir que ayer con las declaraciones de Carlos Heller terminó la primera temporada de la serie Pinilla esta noche fue el último capítulo diciendo que el jugador no iba a volver al club pero hoy día comenzamos la segunda temporada de esta serie y el primer capítulo comienza con el apoyo del SIFU de Sindicato de Futbolistas Profesionales al jugador que dice que puede jugar en el fútbol nacional y además expectantes aún a la espera de conocer las declaraciones los motivos de qué pasó por la cabeza de Mauricio Pinilla una teleserie que está lejos de acabar y en conjunto hemos tomado la decisión de que Mauricio no puede volver al club tras una larga reunión azul azul confirmó este martes que Mauricio Pinilla no era más jugador de la U la ruidosa forma en la que buscó salir del club y los daños colaterales de su decisión terminaron por apurar su abrupto adiós al equipo de sus amores la institución está por sobre los intereses personales independientemente del cargo la relación laboral terminó de común acuerdo el día que en conjunto con Mauricio vendimos sus derechos a Colón de Santa Fe el problema para el jugador quien aún no firma su finiquito con la U es que sus derechos federativos y económicos ya pertenecen a Colón y eso le impide tener la libertad de acción documentos a los que tuvo acceso la tercera confirman que el futbolista firmó la entrega del 100% de sus derechos al club argentino por eso se mantiene el suspenso sobre el futuro de Mauricio Pinilla no es momento de dar opinión muchachos por favor después hablaremos después responderé todo lo que corresponda obviamente no es fácil asimilar no es fácil vivir una semana tan tormentosa como la que le tocó después de momentos obviamente duros no es fácil perder un compañero alguien que conocí no sé desde los 13 años en la U el tema sigue vigente mientras el sindicato de futbolistas profesionales se sumó la historia tras respaldar a Mauricio Pinilla pese a la evidencia de los documentos en el CITUB aseguran que el jugador nunca firmó un contrato de trabajo con los sabaleros por lo tanto creemos que Mauricio Pinilla hoy es un jugador libre y que lógicamente sus derechos deportivos y federativos le pertenecen hoy día al jugador desde el círculo de Mauricio Pinilla apuntan a que el jugador no quiere ir a Santa Fe y buscaría seguir su carrera en Chile el problema es saber si su vínculo con los argentinos impediría su continuidad en nuestro fútbol y que lógicamente depende de la NFP si puede firmar por un equipo de primera división o no se analiza caso a caso ese fue el acuerdo que tiene ese fue el acuerdo que se analizaría caso a caso y me parece que este es uno de los casos que se debe analizar claro que la historia tiene más condimentos Camadiel García apuntó sus críticas hacia la U quien según el presidente del CIFUP quería liberarse rápidamente del jugador ¿La U se quería deshacer de Pinilla? en opinión muy personal yo creo que sí nunca buscó o nunca quiso que Mauricio retornara o que Mauricio siguiera jugando por la institución coletazos de una historia que aún no termina han hablado varios actores aunque falta conocer la versión del gran protagonista de esta teleserie Y el archirrival vive un momento radicalmente distinto y hoy Marcelo Espina fue presentado como el nuevo director deportivo de Colo Colo en su primera conferencia en la presentación frente a los medios de comunicación no se guardó nada dijo que los albos tienen un plantel demasiado abultado y anunció cambios a propósito de eso para el próximo año también criticó la utilización de los juveniles durante el primer semestre cuando estaba a cargo Pablo Guiede recordemos y anticipó que esto va a ser un problema para el trabajo de Héctor Tapia de esta forma Marcelo Espina referente del club en los años 90 vuelve a la institución de la cual fue capitán y también entrenador luego de un largo paso por los medios de comunicación experiencia que dijo le permitirá ahora relacionarse de mejor manera con la prensa esperamos que sea así escuchemos al nuevo gerente deportivo de Colocolo me da la sensación que Colocolo hoy tiene un plantel demasiado abultado en cantidad y eso me parece que vamos a tener que corregirlo para el próximo año Héctor está en una dificultad importante y también la gente de esto lo tiene que saber porque en el primer semestre no se dosificó de la manera adecuada la utilización de los juveniles en cuanto a los minutos entonces ahora en este segundo semestre Héctor está obligado a tener un promedio de 60 minutos por partido de un juvenil Alexis Sánchez se integró tarde a la pretemporada del Manchester United en Estados Unidos pero en Inglaterra ya dicen que Alexis Sánchez fresco con vacaciones completas y haciendo toda la pretemporada es prácticamente un nuevo refuerzo para los diablos rojos son prácticamente cinco años en que Alexis no tenía vacaciones en este periodo antes del inicio de las ligas europeas tuvo la Copa América 2015 antes el Mundial de Brasil 2014 la Copa América Centenario y el año pasado la Copa Confederaciones por eso los hinchas del Manchester y especialmente José Mourinho se ilusiona con Alexis Sánchez de cara a la Premier League que se inicia en 10 días Encendido no solo en este partido sino que toda la pretemporada del Manchester United Alexis fue la figura en el triunfo 2 a 1 sobre el Real Madrid un gol y una impecable habilitación de cabeza Otra actuación brillante de Sánchez frente al cuadro merengue a quien ya le ha notado en tres ocasiones Así el delantero chileno termina su gira por Estados Unidos por primera vez en cinco años con una pretemporada completa junto a sus compañeros Está más rápido está más veloz más ágil el United Algunos de mis jugadores estarán en una increíble condición Imagínate a Alexis Sánchez fresco Eso ya lo visualizan los medios británicos que lo evaluaron con la mejor nota del equipo Los hinchas se ilusionan y principalmente José Mourinho ¿Qué ha corrido Alexis hoy? Se ha vaciado el chileno Clave haber iniciado la pretemporada al mismo ritmo que sus compañeros Para mantener una condición física y deportiva o de rendimiento alto tienen que estar continuos y sistemáticamente entrenando Y es que como ya es tradición para el Tocopillano al ritmo de Rocky entrenó durante sus vacaciones en el norte del país siguiendo el ejemplo de otros jugadores como Cristiano Ronaldo en Inglaterra dicen que Sánchez con una preparación óptima es casi como un nuevo refuerzo para los Diablos Rojos Desde la perspectiva de los descansos ¿no es cierto? influye mucho este tema de la tranquilidad de cómo enfrentan las cosas y yo creo que Alexis ha mostrado un poco de eso Así lo hizo el artillero del United que por fin con el descanso adecuado buscará llevar sus goles y energía renovada desde Norteamérica a Ultrafo Y en el fútbol chileno Hernán Clavito Godoy asumió un nuevo desafío en ya su extensa carrera va a ser entrenador de San Marcos de Arica que está en el último lugar de la tabla de posiciones de la primera B un personaje del fútbol chileno que a sus 77 años es el técnico más longevo en nuestro país y quiere seguir vigente de la famosa pizarrita del Clavito de la mano de él En el fútbol Hernán Godoy llamado Clavito es un personaje siempre tiene respuestas muy importantes Este es Hernán Clavito Godoy Así lucía en 1985 a sus 44 años Hernán Clavito Godoy hoy a los 77 así está a portas de un nuevo desafío del que hablaremos más adelante ¡Bravo! ¡Bravo! Un personaje incombustible del mundo del fútbol que ha dado siempre la pelea por sus convicciones y con un carácter de temer que varias veces le ha jugado en contra El jugador es un artista es lo mismo que un cantante un día un día canta bien otro día canta mal Hernán Godoy habría agredido con un puntapié al médico del Chayito Algunos de sus episodios más polémicos pero el más recordado es esta patada un reportero de cancha recordemos que Hernán Godoy vio un incidente con un periodista un personaje que incluso ha incursionado a los medios como comentarista en el canal del fútbol o como bailarín en el programa de TVN todos a coro de 2009 Hernán Clavito Godoy Hernán Clavito Godoy Un hombre que no se cansa y que camino a los 80 asume un nuevo desafío esta vez en San Marcos de Arica Primeros días de Clavito en su nueva aventura en su extensa carrera ha dirigido 24 equipos este es de hecho su cuarto paso por Arica el último en el año 2009 la misión que tiene es sacar del último lugar de la primera B al equipo del norte del país No le tememos y siempre estamos en estos desafíos los desafíos más grandes son cuando la gente ya tiene un cáncer terminal eso es un desafío para despedirse de los familiares el que no corre no juega y el que se anda en discoteca se va que se vaya directo al aeropuerto Los dirigentes de San Marcos confían en las capacidades de Clavito que pese a su edad dice estar absolutamente motivado y con ganas de seguir en la escena pelotera No sé porque aquí me van a ver vivito con 77 años bien parado no tengo enfermedades no tengo Alzheimer no me duele nada la tengo con las dos Un nuevo desafío para Hernán Clavito Godoy querido polémico criticado pero sin duda un personaje entrañable un inmortal del fútbol chileno La pizarra de Clavito Godoy no miente no miente y en el tenis Nicolás Yarris superó en tres sets al español Fernando Verdasco por los octavos de final del ATP 250 de Kitzbühel Austria 6-7-7-5 y 6-3 en un gran partido del ciclista número uno nacional que después de esta victoria avanzó a los cuartos de final y virtualmente según el ranking en tiempo real ya está en la posición número 46 y de esta forma aseguraría a partir del próximo lunes de la siguiente semana ser top 50 en el tenis mundial paso a paso partido a partido de a poco el Nico Yarris sigue sumando triunfos de cara a la temporada que se viene en Norteamérica previo al US Open mañana juega por los cuartos frente al italiano Matteo Berrettini número 54 del ranking ATP 8 y media de la mañana si gana virtualmente avanzaría al puesto 23 43 Consuelo ojalá que tengamos buenas noticias entonces con el Nico Yarris mañana para informar gracias chao Pablo nos vemos hacemos ahora una pausa ya estamos de regreso en 24 horas central espérenos la fiscalía nacional solicitó al Vaticano los expedientes canónicos de los casos de abusos sexuales en la iglesia católica chilena mientras en punta del tralca los obispos continúan reunidos reflexionando sobre la crisis por la que atraviesan son 38 casos vigentes con 73 personas investigadas y 104 víctimas contabilizadas es el catastro actual que el ministerio público maneja respecto de delitos sexuales cometidos por clérigos y laicos relacionados con la iglesia católica que como víctimas tienen a niños adolescentes y adultos la fiscalía nacional ofició al Vaticano para obtener los antecedentes del informe Chicluna información fundamental para el desarrollo de las indagatorias los antecedentes van dirigidos a las autoridades competentes del Estado Vaticano hay toda una digamos estructura en la cual estos antecedentes estos requerimientos son entregados y en consecuencia las autoridades competentes son las que van a resolver sobre su ejecución y el envío de los antecedentes sobre nueve nombres en específico nueve imputados en específico así es nueve imputados focalizados en las regiones de Valparaíso y la Araucanía y en la zona sur del área metropolitana aunque según la fiscalía el Vaticano no tiene obligación de responder afirmativamente a su solicitud la Cancillería ya anunció que dará curso diplomático para agilizar esas comunicaciones nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que corresponde hacer es decir vamos a hacer llegar estos mensajes a la Santa Sede y mientras el requerimiento ya está en camino a Roma en punta de Tralca los obispos continúan con las jornadas de trabajo y reflexión en ese contexto imposible ha sido eludir la figura del cardenal Ricardo Zati citado a declarar por presunto encubrimiento de abusos y su eventual participación en el Tedeum ecuménico de septiembre próximo debe estar la pregunta que todos se hacen a la conferencia episcopal de Chile no le corresponde pronunciarse ni tomar decisión alguna sobre ceremonias que le corresponden a obispos diosesanos mientras tanto el gobierno sigue esperando cómo evoluciona el tema y desde la moneda esperan resoluciones desde la Santa Sede lo mejor en este momento es tener tranquilidad para esperar las decisiones que seguramente y esperamos que se adopten claro porque eventualmente Zati quien ya presentó su renuncia por haber cumplido 75 años para esa fecha incluso podría estar fuera del mando de la iglesia de Santiago en caso de no estarlo algunos en el mundo político tienen clara su postura si él cree que él es más importante que la iglesia hay muchos que no vamos a estar bueno el problema de ella es un acto de estado el cardenal Zati es una autoridad religiosa la cual se merece respeto no estamos hablando de una persona que haya sido condenada por la justicia aunque será el 21 de agosto cuando Zati comparezca ante la fiscalía y comience a definirse su futuro como cardenal imputado imagen tan inédita como la petición del ministerio público al papa Francisco la expresidenta de argentina y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner fue citada a declarar en el marco de una trama que se ha llamado los cuadernos de la corrupción K la exmandataria deberá comparecer el próximo 13 de agosto en una causa que investiga sobornos millonarios a exfuncionarios kirchneristas por parte de empresarios ligados a los rubros de energía eléctrica y construcción a cambio de licitaciones la prueba clave serían 10 cuadernos en los que el chofer que trabajaba para los implicados anotó todos los traslados de bolsos con dinero no se tiene claro si Cristina Fernández declarará en calidad de testigo o imputada lo que si se sabe es que fue citada porque su domicilio en Buenos Aires figura como uno de los destinos de estas supuestas entregas de dinero que alcanzarían 160 millones de dólares en esta jornada al menos 13 exfuncionarios kirchneristas y empresarios fueron detenidos por el caso la subsecretaría de prevención del delito presentó hoy una denuncia ante la fiscalía para que investigue la supuesta contratación de operadores políticos en esa repartición bajo el gobierno anterior una revisión de la contraloría detectó irregularidades en el uso de los recursos en políticas destinadas a disminuir la delincuencia en el país es una de las mayores preocupaciones de los chilenos según diversas encuestas y por ello la subsecretaría de prevención del delito es uno de los órganos claves en el diseño de políticas para reducir la delincuencia sin embargo una auditoría de la contraloría de diciembre de 2017 casi al final del gobierno de Michelle Bachelet detectó una serie de irregularidades en el uso de los recursos destinados al organismo encabezado por Antonio Frey y luego por Oscar Carrasco la primera de ellas que entre 2014 y 2017 se destinaron 122.300 millones de pesos en el cumplimiento de 27 metas en reducción de delitos sin embargo 16 no se cumplieron así por ejemplo si la meta era disminuir en un 10% el robo con violencia este aumentó en un 20% y el robo con fuerza en vivienda lejos de bajar los mismos 10 puntos subió un 40% un gobierno hace apuestas en política pública esas apuestas tienen que ver con las dimensiones y con los énfasis que hacen política pública puede ser que eso tenga un impacto puede ser que no o puede ser que tenga un impacto menos significativo del que se creyó de las 25 de producto hay 20 cumplidas 4 que están en proceso y una que está parcialmente cumplida otro punto que llama la atención son los sueldos superiores a 2 millones de pesos a personas cuyas profesiones poco tienen que ver con la seguridad pública como una enfermera o un ingeniero en ejecución de madera no se cumplió ninguna de las metas y donde el subsecretario de la época dice no es mi culpa que este servicio esté coaptado por operadores políticos parece una ópera parece un chiste parece un espectáculo pero es así durante la administración no hubo ninguna contratación irregular eso yo nunca lo dije el título de origen no es pero son personas que nunca ejercieron este título sino que se dedicaron a temas de política pública y en particular de seguridad durante muchos años de su vida entonces siguen contratados porque hacen su pega entonces no son operadores políticos como se quiso en su ina la actual subsecretaria de prevención del delito presentó una denuncia ante la fiscalía por contratación de operadores políticos en la administración anterior hoy día se está iniciando una investigación y la primera medida que nosotros le solicitamos al fiscal Almendariz es que por favor cite a declarar y aclarar sus dichos al ex subsecretario Antonio Frey para que explique quiénes son las personas que tenía contratados que no son los operadores políticos el ex subsecretario Oscar Carrasco no quiso referirse al tema mientras tanto la denuncia ya está en la fiscalía que deberá decidir si este hecho es constitutivo de delito un local comercial fue saqueado esta noche por un grupo de manifestantes que participaba en una marcha por el estatuto laboral juvenil en el centro de Santiago el hecho ocurrió en diagonal Paraguay con Marcoleta cuando como vemos encapuchados rompieron las mamparas de acceso y robaron parte de la mercadería que estaba apilada en las góndolas del establecimiento las trabajadoras del lugar intentaron defenderse con palos de acuerdo con las primeras informaciones y luego de la intervención de fuerzas especiales de carabineros la manifestación habría terminado con al menos seis personas detenidas en cuanto al saqueo afortunadamente ninguna de las personas del local comercial quedó con lesiones y al despedirnos les recordamos que junto con Elige Educar estamos buscando a los profesores más inspiradores de Chile los invitamos a ser parte del Global Teacher Prize Chile 2018 entrando a www.gtpchile.cl para postular a ese profesor o profesora que marcó sus vidas porque podría convertirse en el mejor de Chile y representarnos en el Global Teacher Prize mundial el Nobel de la enseñanza así terminamos 24 horas central muchas gracias por haberse informado con nosotros siguen TVN luego del informe del tiempo llegó tu hora Gonzalo Ramírez y sus panelistas entrevistan esta noche a Julio César Rodríguez que estén muy bien y suscríbete